Saludos amigos, el día de hoy les traigo las croquetas Royal Canin para gato persa, estas son la versión de adulto y estas me las estuvieron pidiendo en los comentarios, yo la verdad no sabía que también tenían, bueno, ya habíamos revisado varias versiones de razas específicas de perro pero pues no sabía que también tenían de gato y pues vamos a revisarlas primero vamos a checar ingredientes, luego precios, conclusiones y recomendaciones la verdad es que entre los ingredientes, pues primero tenemos harina de pollo, no veo carne, eso pues no me gusta y luego tenemos grasa de pollo, pero hasta ahí llegan los ingredientes de origen animal de ahí para abajo son puros granos, arroz, gluten de trigo, maíz, saborizante natural, harina de gluten de maíz, o sea doble maíz luego trigo, doble trigo, luego cascarillas de arroz, doble arroz y bueno fuera de ahí pues tenemos varios, bueno, aceite de pescado, sulfatos y aceite vegetal este tampoco me gusta para nada, ¿por qué se lo ponen? pues porque es más barato que la grasa de origen animal pero pues no le ayuda mucho al gatito que realmente es un carnívoro luego tienen sal, la sal últimamente he visto que se la ponen, que para que el gato tome más agua pero pues si su gato no toma agua, póngale agua a las croquetas desde un inicio y se le van a hacer como si fueran pues cereal remojado y al gato se las va a devorar ahora, la verdad es que los fructo oligosacáridos pues son probióticos, esto ayuda un poco y ya de ahí para abajo pues hay algunas minerales, vitaminas de baja absorción aquí se me pasó, hay más tocoferoles pero pues tenemos por aquí taurina, que ese sí lo ocupa el gato porque pues al no haber carne, solo harina de pollo este hay que añadírsela luego hidrolisado de levadura de cerveza bueno, vamos a decir que tienen otro probiótico y después tienen aceite de cártamo y este ya tampoco me gustó porque es otro aceite vegetal que el gato no ocupa pero bueno, le aporta grasas según los fabricantes luego tenemos varios proteínatos bueno, solo dos de zinc y de manganeso perdón, tres de cobre y por último más tocoferoles por acá al menos no hay colorantes y pues la verdad hasta ahí serían todos los ingredientes en cuanto a los puntos solo se llevan dos de los primeros ingredientes de un animal tercero y cuarto no son luego proteína vegetal o gluten pues sí de clara, de maíz y de trigo al menos no de clara soya pero pues ya perdió este punto las palabras IO no las tiene ahí luego nos ponen pollo y o soya y pues nos dan obviamente soya que es lo más barato ese es un truco para según mantener precios pero es más bien para maximizar ganancia luego tenemos que no tenga maíz, trigo ni soya pues tiene maíz y trigo y arroz que no es tan malo, ¿verdad? de los granos es el menos malo y realmente pues sí se ocupa algún carbohidrato ya sea arroz, papa, remolacha pero pues esta sí tiene de los dos, trigo y maíz y el gatito no los ocupa al ser un carnívoro 100% uno debería de comer más del 2% de granos bueno, carbohidratos y pues esta croqueta creo que es más bien al contrario si trae 2% de otras de origen animal será mucho, no, no es cierto por los dos ingredientes llegarán al menos como al 40% espero yo pero pues no lo sé porque no tiene porcentaje de los ingredientes indicados ahora, ¿y cuánto probióticos? pues declara 2 declara 3 proteínatos que son minerales de alta absorción entonces ya íbamos bien y declara taurina entonces hasta aquí lleva 5.5 no tiene porcentaje de los ingredientes como les comentaba y trucos publicitarios pues para empezar el nombre Royal Canin bueno, Royal y luego que sea para gato persa ¿qué lo hace que sea para gato persa? no lo sé sinceramente había una de no me acuerdo de qué marca era pero que era creo que para gatos con mucho pelo y de hecho sí la checo bueno, ahorita se la reviso a ver si la encuentro y les hago el comentario al final pero pues si les gustó el video denle like, suscríbanse y compartan ahora ¿en cuánto precio? la verdad es que esta croqueta cuesta 640 ahorita de oferta en Petco no busqué más precios no sé si esté más barato en Mercado Libre pero la verdad es que no creo que la vendan mucho Royal Canin es medio cerrado y pues anda sobre de los 206 pesos ahorita con oferta y con el Easy Buy normalmente este pues está en más de 300 ¿no? porque son casi 1100 pero bueno ese es precio de lista siempre hay un pequeño descuento entonces barata no es y buena pues ya vieron y pues si compran en línea recuerden que estos productos a granel usualmente los venden sin garantía yo les sugiero que los eviten lean las opiniones van a ver que no son positivas y pues si compran en línea recuerden también que el alimento para gato no se puede devolver pero si rechazar o sea cualquier tema en el costal pues lo pueden regresar ahí con el repartidor no lo acepten y pues bueno conclusiones primero lo malo arroz cervecero luego trigo bueno gluten de trigo luego maíz luego saborizante luego gluten de maíz luego trigo solito cascarillas de arroz aceite vegetal sal aceite de cártamo o sea bastantes cosas malas lo bueno harina de pollo aunque no hay carne grasa de pollo fructo oligosacáridos taurina levaduras proteinatos y tocoferoles entonces pues si se fijan tenemos 10 cosas malas contra 7 buenas eh poca calificación entonces pues no sé para mí no tienen la huella de recomendado están muy caras y tienen mucho grano para lo que son eh y pues que les puedo decir marcas que a mi me gustan pues wild hearted aunque las de gato están caras y esa pues tiene es de las primeras de la tabla luego tenemos eh a mi me falta taste of the wild el otro día las revisé pero no hice video se los voy a hacer luego gato tenemos la de kirkland y tenemos eh quisha también que son buenas y estas pues se quedan hasta acá abajo mucho más caras y la verdad pues a mi si no me gustaron esta esta la nupec felino hairball es la que les decía que según trae fibras vegetales que para que el gatito pueda sacar si no pues búsquense el video y vean porque es hairball pero era por eso este porque trae fibra vegetal según para que no se le hagan bolas de pelo en el estómago al gato pero en fin pues son gatos mejor creo que algo les funcionaría que les diéramos una cepilladita ahí con un guante de esos que venden en amazon pero bueno y pues recomendaciones que les puedo decir este pues solamente la wall hearted eh así que no son tan caras natural gourmet daimon natural sindorca también las kirkland y las quichas son las que más me gustan porque son de las más baratas eh y buenas y pues apenas llevamos 24 análisis de croquetas de gato pero ahí vamos llevando un poquito bueno tratamos de hacer más para que tengamos más variedad y encontremos pues otras opciones no tan caras para el gato ¿verdad? y pues hasta aquí sería todo con el video amigos dejen su comentario y los leo cuídense ¿verdad? ¿verdad? ¿verdad?